Acá tenemos, mirá, Antonio de vuelta, es Chávez, Chavista, eh, con Pandense de nuevo, que sigue ganando, que grita, mirá como habla el otro, el otro, es el autoeléctrico, el autoeléctrico, eh, bueno, 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 el 7-5, Uruguay-Venezuela, señores, gran partido, Uruguay-Venezuela, así que jugaba Magallanes, jugaba de nuevo Chavista, ahí, pero este vota Caprino, ¿o qué está? ¿Vos sos de Caprino o es el Chavista? No distraiga, dejá jugar, ¿qué está distraigiendo? Estamos conversando rápidamente, lo hacemos un poco, eso es un chavo por el mate, Mandense de seguir a Longo, me falta uno, los competidores, yo están jugando aquí, está, acá, se mueve, está demasiado. que? si, la planecisuró que haya todo bueno uruguay se va a presentar para el principio que designada vos pero uruguay es el año que viene la limpieza ya es el año que viene no no pero nos vamos a presentar las 2018 el año que viene ya esta cocinada si no ya se sabe donde van a hacer las del año que viene para limpieza la limpieza de que? Para el 2018 hay que presentar el proyecto ahora, en el 2014 hay que presentar el proyecto. ¿Dónde jugamos? ¿Una vez acá? Hay que apoyar a miles de personas. El caballo metió el Pantense ahora. No, dos caballos. ¿Qué miras tiene el guay? Tenete cilindro. Tenete cilindro. Tenete que hacer el palacio de Peñarol. Tiene que hacer un espacio cerrado, que tenga, ahora no me acuerdo cuántos metros cuadrados, pero es una banda. Argentina se hizo el cubo famoso ese. Pa' eso se hizo. Pa' eso, para eso. ¿Cuántos cuadrones son? Creo que son 1500. ¿Cuántos países? Son 6 por aquí. Son 100, 120, 140 pelotas, ni eso. Tan longos, eh. Y están los entrenadores, o sea los preparadores y las delegaciones. Es más de darle alojamientos a toda esa gente, ¿no? Claro, alojamientos, alojamientos. Y no es cualquier alojamiento. Sí, alojamientos ahí. Creo que sí, que los niños no van a ir a quedarse ahí en Londres. Por eso. La plata tiene retorno. No estaría, estaría de más. La plata tiene retorno. Sí, están los esponses. Retorno, o sea, vendrían todos los motos, pa' ver. Sí. Tiene que venir todos. Todos, todos, todos. Todos, todos. Sí. Estaba en la puerta. Estaba en la puerta. Estaba en la puerta. Para el lugar, el lugar físico es el tema. ¿Dónde? Pantel, fíjate que es que... Son latinoamericanos, que eran dos gente físicos. Estaba re copado. No había mal lugar. Esa es verdura. ¿Quién está mejor acá? La negra. No sé, yo. Lugar para mil, acá, ¿dónde fue? No sé si es. No. Está gorda. Sí. Qué monstruo. ¿Qué? Está gorda. Qué monstruo. Y va a seguir. Y va a pegar unos tiritos más. ¡Opa! Se entregó, se entregó, se entregó el hombre, eh. Se entregó a Antonio, eh. El Pantel se ganó bien, eh.